El día de hoy vamos a preparar nuestro huevo kinder a mi estilo. Los huevos kinder son lo mejor chicos. Fíjense, vamos a destaparlo rápidamente. Hay que estresar. Y vamos a dividir nuestro huevo a la mitad por la línea que tiene, derechito. Para eso vamos a usar un cuchillo o a ver que te encuentras. Que quede derechito. Si valió caca una mitad, pues no importa, uso la otra. Que no valió caca. Vamos. Aguanten, aguanten. Vamos a poner nuestro huevito kinder por este lado. Y vamos a usar mini buen. Ah no, kinder buen mini, más bien. Estaba cambiando el nombre, que vergüenza. Y le vamos a poner los que queramos. Si quieres cincuenta, ponle cincuenta. Si quieres nada más en cuanto se llene, ponle en cuanto se llene. Yo lo voy a poner en cuanto se llene. Lleva dos. Pero son de los mini. Y si no, si encuentran de los grandes, póngale de los grandes y los dividen. ¿Por qué? Está muy caro, está muy caro. Y otro más. Yo le voy a poner cuatro. Aquí está. Uy, no, se me va a ir del lado. Ahí está. Cuatro. Le vamos a poner Nutella también. Es mucho azúcar. No. De todas formas, la mitad de medio huevo kinder es mucho azúcar. Tienes que aprovechar eso. Obviamente, si tú quieres y no quieres, no te lo prepares. Le vamos a poner Nutella. Nutelita. Oh my God, se me cachó. Bueno, ni modo. Es mucho peso, eh, para el huevo. Me acabo de dar cuenta que es mucho peso para el huevo kinder. Porque se me quiere tronar. Ni modo. Ahí se lo pegamos al compa. Ahí está. Y ahora sí, le vamos a poner nuestra lechera de nuestra preferencia. La cantidad que nosotros queramos. Nadie nos está obligando a que sea mucho. Pero tú puedes ponerle mucho. Lo que tú quieras. Yo no le estoy hablando de que sea mucho. Pero es a tu gusto y a tu preferencia. Y a tu antojo. Si tienes mucho antojo, yo creo que sí te conviene mucho. Le pides a tu esposo dos. Y muchos huevos kinder para que te arreglen locas. Y ahora sí, chicos. Ya listo. En mi encurje. No lo vamos a comer. A ver qué tal. Se siente. Se siente. Se siente el azúcar. Así como que... Se siente rico. Se siente rico. Y ya está. Vamos a comer. Y ya está. En mi encurje. Ya está.